Un amor de mi hermano para alabar al Señor, porque estamos agradecidos un día en esta casa, amén. Salmo 86, 8, 12 dice, Oh Señor, ninguno hay como Tú entre los dioses, ni obras que te igualen tus obras. Todas las pasiones que hiciste vendrán y adorarán delante de Ti, Señor. Porque Tú eres grande y hacedor de maravillas, sólo Tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que te haga tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Aleluya. Le doy gracias al Señor, porque es un privilegio poder levantar más y adorar al Señor, amén. Voy a entonar esta alabanza con mis pastores esta tarde, agradecido con el Señor por todo lo que Él ha hecho, amén. Amén. Le doy gracias al Señor, amén. Mi deseo es amarte, mi anhelo es lograr tu corazón, que el gran corazón se haga para ti. Mi deseo es amarte, mi anhelo es lograr tu corazón. Mi deseo es amarte, mi anhelo es lograr tu corazón, que el gran corazón se haga para ti. Mi deseo es amarte, mi anhelo es lograr tu corazón. Mi deseo es amarte, mi anhelo es lograr tu corazón. Mi deseo es amarte, mi anhelo es lograr tu corazón. Mi deseo es amarte, mi anhelo es lograr tu corazón. Mi deseo es amarte, mi anhelo es amarte. Mi deseo es amarte, mi anhelo es amarte.